Amazfac. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos, queridos amigos Amazfac de todo el país, Gerardo, nuestro presidente nacional, buenas tardes, Daniel. Hola, hola Fernando, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, como ustedes, como ustedes saben, queridos amigos Amazfac, desde el Comité Directivo Nacional, los CHERPAS y el Comité de Tecnología, hemos estado trabajando estos meses muy arduamente por traerles novedades en cuanto a la tecnología. El pasado 28 de enero se conmemoró el Día Internacional de la Interesonora y Sinaloa. Si quieres, Fernando, por favor, arráncate porque yo ando. Perdón, perdón, Gerardo, no te escuchamos cortado. Les decía que el 28, el 28 de enero pasado, se conmemoró el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, que este es un tema que a nosotros nos compete y que por ley nos obliga a tener mucho cuidado con él. Y en el marco de esta conmemoración, hemos invitado a Daniel Carrillo, que es director de Producto de Binaria ID, para que nos dé una conferencia denominada digitalización, privacidad y seguridad en la industria de los seguros. Pues ahí nos va a dar una serie de tips interesantes sobre cómo tenemos que manejar la información. Y asimismo, pues tendremos la tan esperada, el tan esperado lanzamiento de nuestra credencial digital con todas estas medidas de seguridad y protección de datos. Bienvenido, Daniel. Adelante, el micrófono es tuyo, estamos a escucharte. Muchas gracias. Fernando, muchísimas gracias. Saludos a todos, Gerardo, a todos los participantes de Amazfac. Gracias por la invitación. En efecto, vamos a compartir algunos, algunas datos interesantes, alguna información interesante para la industria. Y al finalizar, pues haremos un rido sobre la aplicación que vamos a compartir hoy con ustedes. Para ello, permítanme un segundo, déjenme compartirles la presentación justamente. Y ahí se está viendo, ¿cierto? Sí. Como ya bien apuntabas, Fernando, el título de esta presentación es Digitalización, Privacidad y Seguridad en la Industria de Seguros. En particular, uno de los temas donde me voy a enfocar es, se conoce como las credenciales digitales verificables, que es de las que vamos a platicar. Pero para ir de lo más general hacia lo particular, me gustaría arrancar con algunas reflexiones. que es, todos lo hemos percibido, todos hemos pasado por ello. Piedad, nuestras costumbres, la forma como interactuamos con nuestro entorno se ha vuelto en un grado acelerado digital. Sin embargo, y no sé si ustedes comparten esta percepción, pero la industria aseguradora en particular se ha percibido en términos generales como una industria que ha sido de muy lento adopción, en términos de adopción, para toda la parte digital. Y bueno, quiero traer algunas reflexiones a la mesa sobre ese punto en particular. México tiene una de las tasas de emisión de pólizas más bajas en América Latina. Y a pesar de que, bueno, medido, por ejemplo, en términos del porcentaje de emisión contra el Producto Interno Bruto, México anda alrededor del 2.5 por ciento. Y claro, como si esto lo comparamos con países donde el ingreso es más alto, pues las tasas evidentes son más altas. Solamente para ponerles el ejemplo, a nivel global, la tasa promedio anda por el 7 por ciento. Y bueno, pero si comparamos con países similares a nosotros, como podrían ser Chile, Brasil, Uruguay, o sea, países que están más o menos en la misma dinámica que nosotros, pues también estamos por debajo de ese mismo porcentaje. Entonces, claramente tenemos una oportunidad ahí para poder crecer el sector, la industria. Respecto al crecimiento que tuvo la industria de 2021 para 2022, tuvimos una baja de medio punto porcentual. Entonces, si de por sí emitimos poco y luego baja el crecimiento, pues no es muy buena señal. Y otra de las cosas que tuvo un impacto en la industria es que los costos de adquisición se elevaron igual de un año para otro en un 22 por ciento. Cuando hablamos de costos de adquisición, uno de los mecanismos más utilizados en otras industrias típicamente para poder dilitar esta penetración es justamente utilizar medios digitales como un mecanismo para disminuir los costos de adquisición. Y si comparamos, digamos, esa tendencia con los números que nos muestra en México las ventas del seguro por internet, pues estamos en porcentajes muy bajos, ¿no? Dos por ciento de las ventas. Todo esto representa, por supuesto, pues oportunidad, porque hay mucha cancha para donde moverse. Y cuando hablo de digital y hablo de internet, no me refiero a las compañías, a las aseguradoras directamente haciendo el trabajo de venta directa por internet, sino a todo el ecosistema. Porque la gente de seguro es un papel fundamental en el proceso, pero cómo podemos como agentes aprovechar las ventajas de la tecnología y de lo digital para potenciar el crecimiento de nuestros negocios, ¿no? Entonces, es claramente una unidad. Hay dos factores clave que deben de ser tomados en cuenta para poder aprovechar esta tendencia de lo digital y de meternos a este mundo. Por un lado, el concepto de lo que representa lo digital en un medio social, o sea, redes sociales y la forma que interactuamos a través de ellas. Y el otro fenómeno importante, pues es el de las insurtex, o sea, tecnologías que ya están disponibles para poder aprovechar ventajas tecnológicas. Y que si bien estas insurtex son empresas independientes, es factible porque muchas de ellas tienen esos mecanismos y lo vamos a ver más adelante. Tienen mecanismos para que se aprovechen esas ventajas incrustadas como parte de la oferta de otra empresa, como pudieran ser los brokers o páginas web de las que nosotros podemos conectar diferentes tipos de servicio digital para enriquecer la funcionalidad de la propuesta queremos tomar ventaja. Entonces, para empezar en el primero de los elementos, el factor social. El factor social no significa o no solamente significa estar presente en las redes. O sea, no significa que yo postee seguido en Facebook o que busque tendencias en Twitter o que tenga mi perfil publicado de la compañía en LinkedIn. O sea, esa presencia es importante. O sea, tenemos que estar presentes, pero no se trata nada más de estar ahí y de postear. En realidad, cuando hablamos de la transformación digital a nivel de redes sociales, es entender que la dinámica digital de la comercialización de cualquier cosa es distinta. O sea, esto plantea ciertos retos para nosotros, como por ejemplo, cómo los usuarios hoy día se enteran de las ofertas que existen para los distintos tipos de seguro. Cómo me llega a mí la información de las diferentes ofertas que hay en el mercado alrededor de los diferentes tipos de seguro. Cómo yo busco, o sea, qué cosas han cambiado en las tendencias de consumo en la forma como una persona busca cualquier cosa dentro de Internet. Luego, cómo comparo, o sea, qué información tengo disponible para yo hacer comparaciones de los diferentes tipos de productos y servicios que existen en línea. Luego, cómo hago una cotización o cómo me hago llegar de una cotización que tenga toda esa información. Luego, cómo puedo personalizar esa oferta para que se adecúe exactamente a las características que yo como consumidor necesito. Luego, cómo puedo resolver dudas respecto a esas ofertas o a las características de servicios que estoy recibiendo. Cómo adquiero, o sea, cómo hago el proceso de contratación de ese servicio que me están ofreciendo. Cómo pago ese servicio si lo tengo que hacer en una o en mensualidades o cuáles son las alternativas que tengo para hacer el pago de esa oferta. Luego, cómo interactúo con el producto. O sea, ya lo tengo, ya lo adquirí. Cómo opero esas características, en este caso del seguro. Y luego, cómo hago un reclamo. O sea, cuando tengo un siniestro, específicamente hablando de los seguros, cómo es que interactúo para poder hacer el reclamo y que se me facilite los procesos involucrados en esos reclamos. Desde esa perspectiva, podrán entender que los usuarios ya no nos van a comparar. O sea, ese proceso completo que acabo de describir de cómo me entero, busco, comparo, cotizo, personalizo, pregunto, adquiero, pago, pero el reclamo no va a ser comparado contra otra compañía de seguros o contra otro agente de seguros. La comparación en realidad va a venir cómo ese ofrecimiento digital se compara, por ejemplo, contra la forma como compro en la tienda a través de una aplicación móvil donde compro mis zapatos o la forma como adquiero tecnología. O sea, ese es el comparativo que el usuario va a tener en mente cuando evalúe si la forma como quieren hacer negocio conmigo se adapta a esta nueva forma digital de interactuar. Entonces, esto tiene mucha relevancia porque en cada uno de esos puntos que les acabo de marcar, en cómo me entero, cómo busco, etcétera, cada uno de las compañías donde nosotros trabajamos podemos pedenciarnos, o sea, podemos hacer digitalmente algo para que los usuarios encuentren valor en cada una de esas distintas etapas del proceso de manera que pueda yo diferenciar mi ofrecimiento cargado porque es muy complicado hacer bien absolutamente todos los puntos lo que sí es que cada una de esas áreas me da una oportunidad para distinguirme y aprovechar las tecnologías existentes en el mundo digital para poder ofrecer un servicio diferenciado. Entonces, la invitación primera sería eso, a que repensemos cómo vamos a aproximar a nuestros clientes potenciales utilizando como fortaleza alguno de esos diferentes puntos dentro del proceso para hacerlo de forma digital y que eso le traiga un valor a mis clientes, a mis prospectos. Entonces, bueno, aquí es donde ciertamente nosotros como compañía podemos jugar, podemos aproximar y ofrecer pues ayuda para ir transicionando justamente en ese mundo nuevo digital. ¿Cómo podemos ayudar? Pues nosotros en particular tenemos la misión de, o nuestro producto está centrado en un concepto que se denomina credenciales digitales. Las credenciales digitales son instrumentos que se administran una aplicación móvil que yo descargo en mi teléfono y a través de este teléfono voy a convertir a ese teléfono ahora en un, en una cartera, en una cartera digital. ¿Cuál? Como tal cual como sucede con las carteras que tenemos hoy en día, o sea, yo abro mi cartera y ¿qué tengo ahí? Pues credenciales, tengo documentos que me sirven para hacer distintos trámites, tengo la INE para poder ir al banco y demostrar mi identidad, o tengo la credencial de mi gimnasio, o tengo la credencial de mi seguro, o tengo la credencial de membresía de alguna asociación a la que pertenezco, o tengo mi licencia de conducir. O sea, tengo diferentes instrumentos que alguien me ha emitido, en este caso el INE o el municipio donde vivo, o la asociación a la que pertenezco, o el club al que asisto. Todos ellos, después de un proceso de registro en el que yo me suscribo a esa institución, ellos me emiten esa credencial. Entonces, el concepto es idéntico. La credencial digital es emitida por una institución con la que yo quiero tener una condición, y esa institución pues emite un documento, en este caso en un formato digital, y ese formato digital de la credencial me permite, y esta es una diferencia importante, por ejemplo, con la emisión de PDFs, por ejemplo, o de imágenes, pues que sí puedo traer en una cartera, una foto o algo, por eso es una imagen, pero esa imagen, pues no me permite interactuar, es una imagen que solamente visualmente, si yo la abro y la muestro, pues alguien visualmente la puede observar, pero la credencial digital, bajo el contexto que nosotros lo entendemos, la credencial digital, sí puede automáticamente interactuar con otros sistemas de forma completamente automatizada, para poder validar todos los datos que aparecen en esa credencial. Entonces, hablando específicamente del ambiente de los seguros, imagínense una póliza en un formato digital, como una credencial digital. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una póliza de seguros médicos mayores, y la institución me emite una credencial digital, donde está mi póliza, y tiene las características de mi póliza, yo podría utilizar esa credencial digital, por ejemplo, para autenticar mi persona, y mi derecho a usar los servicios de esa póliza, por ejemplo, en un hospital, o con un médico, o con un laboratorio, pero todo de forma automática, o sea, yo activo esa credencial, ahorita vamos a ver con qué mecanismos, y la credencial en automático interactúa con los sistemas del otro lado, del laboratorio, o del médico, o del hospital, o de un taller mecánico, o de cualquier otra entidad que necesite interactuar con esa póliza digital, ¿vale? quedémonos con esa idea, así como se la estoy contando ahorita, y más adelante, vamos, vamos, viendo más detalles. Ahora, sobre, sobre los procesos en los que nosotros, como organización, podemos ayudar a, a ustedes a ir transicionando en ese mundo digital, y aprovechando las ventajas de esas credenciales digitales, el primer servicio es validación de información, o sea, la parte de mesas de control que típicamente se establecen dentro de las empresas, para, por ejemplo, validar los documentos que nos manda un cliente, diferentes, porque, dependiendo del tipo de seguro, por ejemplo, para, para propósitos de, de mención de una póliza, pues hay una serie de documentos que se tienen que llenar y se envían. Nuestra, nuestra diferencia, digamos, en términos de la validación de información, es que hemos construido una plataforma que nos permite digitalmente recibir toda esa información que siguen siendo documentos, pero que casi en tiempo real un grupo de personas van haciendo validaciones tanto digitales como físicas en sus documentos, y regresamos una respuesta dentro de la propia plataforma digital, dentro de su página web, por ejemplo, para que ese proceso pueda continuar de forma digital, evitando con esto los tiempos que se generan entre que un cliente nos manda información, esa información es validada y el cliente puede continuar con su proceso. Imagínense todo eso ahora transcurriendo en un proceso en línea en el que toda esa información es validada sobre demanda. Ahora, la información que ya se validó, como ya hubo una entidad que hizo ciertas validaciones sobre esa información, por ejemplo, validación de la propia identidad de la persona, yo ya demostré ante cierto proceso que soy Daniel, entonces, la segunda parte es le voy a emitir a esos clientes credenciales digitales verificables que contengan la información que ya fue validada. con qué propósito el cliente pueda tener esas identificaciones de forma privada, porque una de las características más importantes y por eso hacíamos al principio mención en relación a la privacidad de datos, esa información que se está generando no se queda almacenada en una base de datos o en la mesa de control, etcétera, sino que regresa al cliente vía una credencial digital y solamente el usuario tiene esa información en el formato de credencial digital dentro de su dispositivo y él va a ser ahora con la credencial el que pueda intercambiar esa información de forma digital a lo largo de las siguientes transacciones de manera privada y con plena autorización del uso de los datos que está compartiendo. Es confiable porque toda esta información que fue validada se registra de forma criptográfica, dejen de utilizar esa palabra sin tratar de sonar demasiado técnico, a lo que me refiero es que se valida mediante mecanismos matemáticos para validar que si un solo dato, un solo pequeñísimo dato de esa información fuera alterado, entonces hay un procedimiento matemático que reconoce que fue alterado y entonces pierde validez. no es posible modificar datos o información de esas credenciales que ya fueron verificados y es segura porque una de las características importantísimas de la credencial digital es que es activada vía biometría, entonces en lugar de tener o de activar esa información en el teléfono, por ejemplo, en caso de pérdida, alguien me roba mi teléfono y va a tener acceso a esas credenciales, bueno, no podría porque para poder hacer uso de las credenciales, pues yo puedo activar factores biométricos que están únicamente otra vez dentro del dispositivo, no hay una base de datos que va a tener toda nuestra biometría almacenada, sino que es cada persona la que va a tener esa biometría en su dispositivo y con ello elevar el grado de seguridad de la información que estoy a partir de ahora manejando en esas credenciales digitales. Entonces, eso, el poderle proveer a nuestros clientes de esas credenciales y utilizarlas como parte de nuestra interacción digital me permite retener a clientes que, por supuesto, cuando quieran utilizar otro servicio en donde no tienen esa facilidad, pues, van a preferir seguir utilizando nuestros servicios a partir del uso de esa facilidad para interactuar con nuestra compañía. Otro de los muchos usos que se le está dando a la credencial digital a nivel global es, en particular en el ambiente de seguros, es cómo yo puedo generar una cotización de forma completamente anónima. Esto es, la credencial digital puede tener datos, por ejemplo, respectivos a la edad, a la salud, al tipo de sangre, o sea, a diferentes características de mi salud que no quiero compartir abiertamente con nadie porque es una información muy delicada, es privada, sino simplemente quiero dar la información necesaria para que se me pueda emitir una cotización sin revelar, por ejemplo, mi nombre o mi género o ninguna otra información que no sea 100% indispensable para generar esa cotización. Claro, una vez que la cotización sea aceptada, pues probablemente tengan que también compartir mi credencial digital con mi identificación para que ahora sí me puedan emitir la polis, etcétera, pero hasta que eso no suceda, yo podría decidir hacerlo de forma anónima. Y otra de las aplicaciones muy importantes es que la interacción hacia todas las plataformas web o aplicaciones móviles que ustedes vayan desarrollando para interactuar con sus clientes le pueden dar la facilidad a ellos de accesar a esos portales sin necesidad de utilizar usuarios y contratos sino que a través de la credencial digital yo puedo con la biometría acceder a esa aplicación y ese portal haciendo una experiencia de uso mucho más atractiva, más rica, más segura, más privada y sin esta monserga repito de tener que estar aprendiéndome 200 contraseñas y mecanismos de acceso. Eso también es una ventaja para la empresa porque tiene que digamos que preocuparse menos por proteger los usuarios y las contraseñas tiene que preocuparse menos por los ataques que le puedan acometer de ciberseguridad tipo phishing en el que le manden un correo a mi cliente diciendo que soy yo cuando no soy yo y eso le haga robar las credenciales y luego se pueda meter a mi portal utilizando esas credenciales que robó en fin todos esos ataques de ciberseguridad se bloquean o se se disminuyen de forma muy importante gracias al uso de estas credenciales. eso pues lo que representa es una seguridad de grado bancario por la inclusión de la biometría y estos ataques de phishing pueden ser digamos limitados no solamente para los clientes sino también para los empleados o sea yo podría emitir a todos mis empleados las credenciales de empleado y que con esa credencial accedan a los sistemas para evitar también fraudes o problemas cuando están haciendo el trabajo remoto etcétera y hay un aspecto también de estas credenciales que me permite que la comunicación que se establece entre la aplicación y el emisor de la credencial sea una comunicación completamente cifrada en la que es completamente seguro compartir documentación delicada o con un alto grado de o sea de necesidad de que solamente la persona autorizada pueda tener acceso a la información se pueden utilizar estos canales de comunicación cifrada entonces como ven la credencial digital es un instrumento muy variado y lo que estamos buscando nosotros como compañía pues es generar todo un ecosistema como lo entenderán en la medida que estas credenciales se van popularizando y no tenemos nosotros ninguna duda de que va a ser así a nivel global ya muchas instituciones gobiernos completos de países están migrando todos sus esquemas de identificación hacia este formato de credencial digital verificable y lo que pretendemos pues es que crear estos ecosistemas que tanto la aseguradora como los agentes como los proveedores de servicios como los aliados y las asociaciones etcétera todos potenciemos el uso de estas credenciales para generar un ecosistema de mucho mayor confianza entre todos los participantes con menos riesgo de fraude fraude de todo tipo fraude en los siniestros fraudes en la emisión o sea disminuir esa parte de forma importante disminuir los riesgos y los costos asociados a la emisión y fomentar con ello el crecimiento de las pólizas en nuestro país que tanta falta nos hace el que guste ese código QR que aparece ahí en pantalla tiene mis datos de contacto pueden escribir y me pueden pierder duda en ese sentido lo que quisiera ahora es mostrarles un ejercicio de de lo que vamos a lo que estamos el día de hoy haciendo el lanzamiento para ustedes es la nueva credencial de socio Amasfac justamente utilizando estos protocolos de credencial digital verificable para que bueno ellos que así lo decidan bueno estamos disponibilizando esta aplicación en las tiendas oficiales tanto de iOS como de como de Google Play Store entonces bueno la idea o sea el proceso digamos para que ustedes puedan tener esta credencial digital Amasfac pues es primera instancia bajar el app de las tiendas oficiales hacer el registro que vamos a hacer ahorita les voy a mostrar en pantalla y luego descargar la credencial que también ahora les voy a mostrar aquí quisiera hacer una pausa antes de meterme directamente a la demo eh a la ah a la a la a permitir la no sé Fer si se te oye muy cortado Daniel, ¿se me oye cortado? ahorita ya no, ya estoy ok, ok, voy entonces si no tienen otra alguna otra duda, me voy a ir directamente a la aplicación, esta es la la aplicación que está en las tiendas esta panterita de acá entonces, esta es la aplicación que ustedes van a descargar aquí hay dos alternativas, la de iniciar sesión por supuesto, cuando ya tienen una cuenta creada en este caso voy a hacer una cuenta partiendo desde cero el primer paso me va a indicar pedir un teléfono móvil este teléfono móvil es muy importante porque digamos, va a ser una de las llaves que vamos a utilizar para poder garantizar que cuando hagamos la entrega de la credencial pues es la persona correcta la que está recibiendo esa credencial y el proceso lo que va a hacer es validar el número celular que yo estoy ingresando mediante el envío justamente de un un código el código bueno se ingresa ahí cuando se recibe ahí me dice que ya verificó el celular de forma correcta ahora me piden por electrónico y voy a ingresar mi correo y bueno ahí me va a enviar justamente un un código que voy a ingresar aquí ahora ahí verifica el correo ahora me va a pedir un pin de seguridad como lo hacemos en algunas de las aplicaciones y luego aquí me va a hacer una validación facial utilizando la cámara de mi dispositivo y esto bueno me permite entonces ya generar una lo que va a hacer el sistema es les va a generar una primer credencial esta credencial es la credencial binaria entonces ya una vez que se hizo el registro me va a ingresar a esta a esta primera pantalla este mensaje habla de un respaldo automático esto sirve justamente para que en caso de que yo pierda mi teléfono o o cambie de dispositivo pueda recuperar las credenciales como hubieran eh habilitado ahorita este voy a omitir este paso y si se fijan en el menú de hasta abajo lo que tengo es un un icono que hace referencia a una credencial si yo le doy clic ahí lo que me va a poner justamente son las credenciales que tengo hasta ahora en esta cartera digital por supuesto la única que me aparece en este momento pues la credencial binaria que lo que tiene de información es el número de celular y el correo que fue validado por binaria y y no hay más credenciales es la única credencial que tengo eh sin embargo lo que voy a hacer ahora es que me llega una invitación para descargar una credencial eh una credencial de de binaria perdón una credencial de AMASFAC entonces eh voy a a mostrarles la invitación que me llega vía correo electrónico voy a hacer con la cámara lo que para para añadir esa credencial lo que hago es eh activar del lado superior derecho el código QR eh el eh mediante la cámara ahí sí hay un ícono me dice que quiere accesar a la cámara y si se fijan ahí estaba en en pantalla el correo que yo recibí de parte de AMASFAC la siguiente pantalla me dice que si quiero compartir creo que se dejó de ver tu pantalla Daniel perdón no vas gracias déjame regresar acá ya no están viendo ahí lo que dice desea compartir con AMASFAC la siguiente credencial yo no lo veo no sé los demás Fernando lo ve es que yo sí lo veo sí se ve ok ok entonces aquí me dice que si quiero compartir digamos el el teléfono y y el correo con AMASFAC que justamente es la llave que me va a permitir hacer la asociación luego me dice que si quiero añadir la la credencial de AMASFAC le digo que sí me hace una una prueba otra vez de identidad a través de la biometría y entonces lo que lo que está lo que va a aparecer ahora es que me va a añadir la credencial de AMASFAC a mi cartera digital y a partir de este momento entonces voy a poder eh interactuar con esta credencial para los fines que la propia AMASFAC vaya definiendo hacia adelante en la manera como ustedes van a poder utilizar esta credencial por ejemplo uno de los casos de uso que tenemos programado digamos a mediano corto plazo es el que por ejemplo si hay una invitación a un seminario ustedes puedan eh activar esta esta credencial para para demostrar que son miembros de AMASFAC y puedan entrar a ese seminario ya sea en forma presencial o en forma virtual otra de las características que tiene la la credencial es que me permite compartir por ejemplo esa credencial eh a través de un contacto o sea yo puedo decir los datos que aparecen ahí a lo mejor yo se los quiero compartir a un cliente para que tenga ahí a mano mi mi teléfono y y mi nombre y mi compañía etcétera y que tenga mis datos a mano entonces lo lo puedo hacer así le le digo que quiero darlo de alta como un contacto en QR me genere ese QR y yo le puedo pedir al cliente que con su teléfono capture ese código QR y y lo que le va a aparecer en el teléfono es la posibilidad de añadir esos datos eh como un contacto ¿no? entonces si se fijan ahora ya tengo las dos credenciales tengo la de binaria y tengo después también la de la de AMASFAC como les decía la idea es que hacia un futuro el ecosistema siga creciendo y podamos no solamente tener estas dos credenciales o que nuestros clientes puedan tener también credenciales adicionales como puede ser la de su póliza o una credencial de cliente de ustedes eh como 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 broker de aquí está mi tu credencial que eres que eres cliente mío y yo broker decido cómo utiliza esa credencial de tuya de cliente por ejemplo para nuevos productos este etcétera Elba nos comparte aquí que todavía no le aparece la aplicación en Play Store gracias Elba de hecho subimos esta mañana una actualización de la de la aplicación y Google nos está atardando un poquito más de lo que teníamos nosotros contemplado lo que sí te quiero comentar es que para cuando AMASFAC haga la emisión de las credenciales y ustedes reciban en su correo la invitación para descargar la credencial ténganlo por seguro ya va a estar en tienda la aplicación para que la descarguen es muy importante esos datos que nos compartieron los correos de información recuerden es información que vive solamente en su propia credencial estos datos que aparecen aquí de información personal otra vez es información que no nosotros como binaria como institución no tenemos acceso a ella es información solamente que tiene AMASFAC y tienen ustedes en fin pues esto es lo que teníamos preparado para el día de hoy en breve van a recibir los correos electrónicos con la invitación para la descarga de sus de sus credenciales Fernando no sé si quieras añadir algo gracias 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 Daniel muy clara muy clara la comunicación muy sencilla de usar me gustó una frase que nos dijiste en una de las presentaciones y la voy a repetir ahorita aquí también la repetí cuando me entrevistaron para Radio AMASFAC y es que decías que si mi abuelita no la puedo usar no sirve entonces es una es una credencial muy fácil de usar ahorita bueno está ese problemilla con Google pero en un par de días seguramente a más tardar ya estará disponible y podemos empezar a bajar nuestras credenciales nada más una pregunta que me pareció muy interesante de alguien aquí en el chat pregunta que bueno que si ya estás trabajando o sería un paso adelante después de esto empezar a trabajar con las aseguradoras porque decía que pues si las aseguradoras nos mandan ya las credenciales pues digitales entre comillas porque es una es una digitalización de una credencial física que nos mandan en PDF o en alguna imagen pero no tiene la seguridad que tienen estas tarjetas digitales que tanto es que podemos estar utilizando ya con aseguradoras o con proveedores del sector este tipo de sistemas mira de hecho aprovechando la audiencia que tenemos hoy yo hago la invitación abierta he estado en la mayor cantidad de foros posible tratando de mantener el diálogo con las con las aseguradoras a poner al alcance de ellos estos instrumentos evidentemente cualquier acercamiento que ustedes puedan tener con las aseguradoras y que nosotros podamos acompañarlos justamente para para hacer el ofrecimiento en conjunto el propio Gerardo nos había ofrecido que en breve podíamos tener un acercamiento inclusive con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para que las cédulas de agentes se emitan en este formato digital también en fin es un instrumento bastante novedoso quiero que también entiendan eso este movimiento de las credenciales digitales tiene ya algunos años cuajando pero en realidad los estándares internacionales porque estos instrumentos están basados en estándares eso significa que si el día de mañana hay otro wallet que a ustedes les gusta más o quisieran utilizar y quisieran llevar estas credenciales a ese otro wallet lo pueden hacer porque no están atados a la tecnología de nosotros bajo ninguna óptica o sea son todos estándares abiertos y tecnologías abiertas y esos estándares justamente en los que está construida esta credencial estas aplicaciones fueron aprobados a nivel mundial apenas hace menos de un año de hecho fue mayo si no me equivoco mayo del año pasado cuando se hizo la aprobación ya a nivel universal y a partir de ahí bueno pues todos los que estábamos esperando que finalmente dieran el cerrojazo pues estamos activamente promoviendo pero es un instrumento bastante novedoso la gente todavía está tratando de entender el alcance las ventajas las bondades etcétera así que el llamado que les hago es ayudarnos a transmitir esta esta voz y que si nosotros podemos facilitarles a ustedes y acompañarlos este como como su su socio digamos para para llevar esto adelante encantados de la vida hemos estado tratando de estar presentes en los foros y en los medios de comunicación a los que las aseguradoras tienen digamos alcance para poder hacer el ofrecimiento inclusive los pilotos de estas tecnologías los podemos hacer absolutamente a costo cero solamente para que las empresas entiendan los beneficios así que está la puerta abierta y nosotros encantados de poder empujar para que la sociedad en su conjunto se monte en estas en estas tecnologías que tantos valores tienen efectivamente y bueno yo quería que lo explicaras tú porque lo haces de manera más más natural este efectivamente es una tecnología que va iniciando apenas o sea estamos tomando una tecnología de punta en Amasfac verdad para nuestra credencialización y bueno de aquí se puede desarrollando mucha mucha tecnología adicional alrededor de esta tarjeta de esta credencial y muchos servicios no sé si alguien tenga por ahí alguna pregunta más que quiera hacer había por ahí una pregunta relacionada con el tema del nombre de la aplicación el nombre de la aplicación es binaria wallet así es como aparece en las tiendas oficiales y bueno el logotipo pues déjeme salir pero sí hola maniel hola fernando ya en la carretera de de obregón y la gira estamos haciendo nada más y la verdad es que me da muchísimo gusto que estemos en esta presentación a ti te conocimos en la convención nacional de la AMIS precisamente cuando tú estabas promocionando la digital le agradezco mucho a Ana que arrancó las cosas contigo y ya estamos en nos perdamos seis siete meses en lograrlo y nos da mucho gusto que los agentes estemos a la vanguardia de la tecnología y las aseguradoras son ahora espectacular entonces debemos ser el ejemplo de llevar tu producto a la adquisición a las aseguradoras y por qué no también igual con el INE ya mañana tengamos documentos oficiales a través de te agradezco mucho también el seguimiento a Fernando desde el comité de tecnología que tomó la batuta no ha llegado a la realidad para que en la presentación casualmente destejando el día de la privacidad de la al contrario Gerardo nosotros somos los agradecidos por la confianza y de veras nos da mucho gusto que la más fac haya tomado esta iniciativa 100% de innovación que apueste aún cuando la tecnología es nueva el haberse subido al barco eso habla muy bien de digamos de la apuesta que se tiene y nosotros no tenemos más que agradecer eso con apoyo y seguir multiplicando los beneficios que se pueden tener con estos instrumentos para beneficio de todo el gremio no sé Fernando si lograste identificar alguna otra pregunta que te gustaría que respondiéramos ahora de todas maneras si no por supuesto cualquier duda cualquier cosa lo podemos las repetidas son sobre el tema de que no lo han encontrado en el google play en google ya contestamos que pronto va a estar falta unos detalles para que google termine de subirla a su tienda preguntan sobre los que ya pudieron bajarla cómo bajan la de amas fack también pronto va a llegar la invitación por correo para que puedas bajar tu credencial ya de amas fack ahorita todavía no la podemos generar y ese es súper importante el correo con el que estén registrados es el correo con el que se tienen que registrar en el bwallet porque se hace una validación de que realmente ese correo pertenezca a esa credencial para que esa credencial no caiga en manos de alguien más y bueno una pregunta importante tú viste y conociste la tarjeta de presentación que teníamos antes y bueno ahora tenemos una credencial y aquí hay un par de preguntas al respecto y se me quedó trabada la imagen Fer quizá la pregunta va mucho si sustituye las funciones de la tarjeta digital justo es compartir los datos personales lo 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 dijiste en tu presentación que así se puede así eso es facilitar a la gente que ya si ya tiene ahí sus datos de contacto y quiere compartirlos de forma muy rápida muy ágil con un prospecto pues lo más fácil es activar la la credencial digital darle clic en compartir como contacto generar el código QR y entonces ya la persona con su teléfono puede directamente cargar esa tarjeta de presentación dentro de su dentro de su teléfono también hay otra opción ahí mismo que dice compartir el contacto como una liga pues esto lo que genera pues es una liga esa liga ustedes la pueden enviar por whatsapp o por este algún otro medio algún mensaje un correo y la persona igual a darle clic oye justo por una conferencia de este tipo no la puedes poner en el chat así es claro lo tendrían que hacer solamente desde el dispositivo para que ahí sea donde se cargue el contacto pues fenomenal muchísimas gracias si claro si fuera el caso si usted ya tiene acuerdo con el euro no hay de que perdón te perdimos unos segunditos pero pero no sé si quieres redondear algo ahí se me hace que que perdió Gerardo la señal Daniel este pues muchas gracias muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por por habernos traído este este producto acá a Amazfac una tecnología de punta que seguiremos desarrollando y bueno pues estamos a la disposición de todos los que tengan alguna duda para para descargar su su tarjeta y empezar a usar magnífico gracias a ustedes y seguimos en comunicación muchas gracias muchas gracias a todos por su presencia este nos vemos y que tengan una buena tarde saludos a todos saludos saludos Amazfac